De quererte así De acariciar tu bello cuerpo De besarte así Y susurrarte al oído Que te amo Que con nadie he sentido Lo que siento por ti Ven acércate Yo voy a amarte como nunca Te han amado Con el cuerpo, con el alma Con el corazón Y te guste por todos lados Y amaneciste a ti De quererte así De quererte ser tu cuerpo Hasta la locura De quererte así De carnes bellas en toda tu hermosura Porque la luna Es la más bella Cuando muestran tu figura Ven acércate Yo voy a amarte como nunca Te han amado Con el cuerpo, con el alma Con el corazón Te busqué por todos lados De carnes bellas en toda tu hermosura Porque la luna Porque la luna Es la más bella Cuando muestran tu figura Porque esta luna Es la más bella Cuando muestran tu figura De carnes bellas en toda tu hermosura Om Goku Cuando muestran tu Clemente Porque la luna